El enemigo entrando en el área Tienes unos refuerzos en camino Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo ¡Molocob lanzada! ¡Molocob lanzada! ¡Molocob lanzada! ¡Molocob lanzada! ¡Molocob lanzada! Hora de la venganza Estás redesplegándose Todo el pelotón esta en la zona segura Tu compañero cerra despliega, bien hecho Gas avanzando, nueva zona segura localizada Soldado enemigo acercándose Aún quedan 25 activos en la zona Estás perdiendo terreno Espera, al revés llegue Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo Gas acercándose Reubicando zona segura Tienes otra oportunidad, no la desperdicies Liquidación activa, nuevos costos en la estación de suministro Están echando la zona Vigilen el cielo ¡Viva lajas de aquí! ¡Alerta! ¡Hora de la venganza! ¡Estás redesplegándote! Quedaban menos de 25 aún en pie. El enemigo se llevó la victoria. Solo por ahora. ¡Vamos! ¡Gracias!